Bueno, pues ya ha concluido esta gran fiesta que ha tenido lugar en un escenario como Villa Padierna y presentado por una gran periodista que admiramos pues todo, se trata de María José Bot y que bueno, ella dirige también la revista CUEB y que bueno, me gustaría pues tener una pequeña charla con ella yo me imagino que estará cansada, pero sí por supuesto saludarla y felicitarte también María José Muchísimas gracias, nada, todo lo contrario Qué buena, qué bonita ha estado Ha quedado bonito, ¿verdad? Dicioso, fíjate que yo de verdad tengo que confesar que no conocía la revista pero que habéis transmitido tanto de ella que desde este momento voy a llevar a casa y voy a leer bueno, todo Me alegra, bueno pues estate pendiente del número de otoño que nos sentimos todos muy orgullosos de ese número y la verdad es que bueno, cansada pues un poquito como todos, la gala ha sido larga pero muy satisfecha con el público y como lo habéis recibido así que muy feliz la verdad Bueno, ya te hemos escuchado en algunas ocasiones en Inter Economía que es el programa que bueno, que tú eres la que dirigen y lo hace fenomenal, ¿no? Ahora ya lo que proyectas otoño-invierno, bajas en esta línea, ¿cuáles son tus proyectos María José? Bueno, los proyectos es continuar en el color de la tarde de Radio Inter, asumir la dirección plena de CVB para allá estamos trabajando en el número de Navidad, en el número de Diciembre y publicar mi tercer libro en noviembre en torno al fenómeno single, así que no está mal, la verdad, no está mal Espero que uno de los escenarios elegidos sea Marbella para presentar tu libro porque lo vamos a recibir con los brazos abiertos para que estés aquí Estoy segura de ello, me encantaría y no solamente me gustaría sino que desde luego es uno de mis planes y de mis proyectos conocí Marbella pues como turista, como tantos otros, pero trabajando he tenido ya tres oportunidades en un año y quiero repetir Bueno, tenemos a Cristóbal, Cristóbal, todo lo que me gustaría también que viniera a felicitar a María José por esta intervención que ha hecho en esta gala tan bonita, que ha sido todo un espectáculo para Marbella, para la Costa del Sol Cristóbal, yo sé que se une mucha amistad Pero tú has visto la voz que tiene, aparte, físicamente enamora a cualquiera Con la voz se pasan la mitad de los hombres de toda España pensando solamente que contiene esa voz Menos mal que yo por lo menos la conozco bien, la suerte que tengo, sobre todo los demás Los demás conocen su voz Las dos voces las hemos escuchado en Intereconomía, la preciosa voz de María José y el ímpetu que pone Cristóbal también en hablar de Marbella Cierto, cierto, pero hablar de Marbella, hablar de la Costa del Sol, la verdad es que lo tenéis fácil Tenéis tanto que ofrecer que no se pueden añadir muchas palabras Venir a la Costa del Sol es ponerte de buen humor y disfrutar Me ha dicho que ya presenta su tercer libro ahora en este otoño Esperemos que sea en Marbella Me va ganando, me va ganando porque yo lo termino el mío más tarde Y ella ya ha hecho el tercero, me ha ganado en uno Te ha ganado Le lleva Carlos aquí también en Marbella ya le ha dicho a María José Lo hacemos de manera conjunta Si no, 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 de manera conjunta no Porque lo mío, el tuyo, ese es para que se pueda leer Y el mío solamente es como siempre para que se rían de la mala leche que les entra Cada vez que ven la miércoles, que suelto Morbo, morbo, morbo que lleve, Cristóbal contando y relatando historias Si, este va más divertido, este va además con todas las anécdotas Hablo de política, me meto con los corruptos Pero hablo de anécdotas, de muchas, de muchas anécdotas El mío es mi tercer libro y sigue un poco la línea del segundo Que giraba en torno a las emociones En esta ocasión habla de la soledad y del fenómeno single Un fenómeno que sin ninguna duda está cambiando el mundo José aquí en Marbella será un placer de asistir a la exposición de tu libro Estaremos encantados y hoy también agradecerte que hayas estado aquí Esta entrevista, ya cansada que me imagino que estarás Pero felicidades Feliz, muchísimas gracias por vuestra delicadeza Y un abrazo y un saludo y un beso a la Costa del Sol ¿Qué quieres que te diga? Yo soy medio cicerón de ella Que ya lo he sido antes y ahora mismo pues estoy encantado De tenerla aquí, de que sepa Marbella que tenemos personas Con tan amplio corazón como el tuyo y el de ella Y que son capaces de sacar adelante esta ciudad como la están sacando Y de hablar las maravillas que habla Es que no se enamora, yo por más que intento que se enamore de mí No lo consigo, se enamora de Marbella Jolín, qué mala suerte tengo Nada, enamorarme de Marbella es enamorarme de ti Qué bonito lo que acaba de decir, María José Que es muy bonita tus palabras Gracias, muchas gracias Yo hice una suerte trabajar con ella Es que ella me aguanta a mí dos o tres veces a la semana Pero yo la aguanto todos los días cuatro horas oyéndola Así que, ¿qué quieres que te diga? Hasta escribo cuando le digo su voz Seguimos todos escuchando Inter Economía Que además es muy interesante Y nos interesa saber lo que hay Y se debate y se dice Gracias 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 a todos